La Ginecología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas tiene por encargo desarrollar tres charlas esta mañana, tratamiento decisional de las lesiones intrepiteliales y dos talleres. Dejo con ustedes al Dr. Henry Valdivia. Buenas tardes, agradezco la invitación del hospital y del comité organizador del curso. Vamos a hablar de tres temas, el primero de los cuales es acerca del tratamiento exicional de lesiones precancerosas del cuello uterino. La siguiente. ¿Cuál es la que más se adecua a cada realidad, cada situación, cada centro de salud, etcétera? La siguiente. El tratamiento de lesiones precancerosas del cuello del útero se basa más o menos en este cuadro que fue descrito por Naciel ya hace algunos años. Donde se demostró pues que el diagnóstico de displasia leve, la mayoría regresionaba o persistía. Que finalmente también regresionaba, ¿no? Casi el 80% de displasias leves se cura. Por lo tanto, no necesitaban tratamiento. En la actualidad, en forma práctica, si tenemos una paciente con displasia leve y que ya tiene más de 40 años, quizás podríamos indicarle algún tratamiento exicional o hablativo, pero tendríamos que valorar muchos sus factores de riesgo. Lo que sí se indica tratar la displasia leve cuando esta displasia es persistente. Normalmente, cuando hablamos de una enfermedad por el virus del papiloma persistente, cuando dura entre 6 meses y un año, algunos dicen 2 años. Entonces, si una infección por el virus del papiloma se hace persistente, es mejor tratarla, así no haya lesión o haya una displasia leve que está manteniéndose en este tiempo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de progresión es alta. A partir de displasia moderada, miren, la posibilidad de persistencia o progresión que es más frecuente en este tipo de lesiones de alto grado, es de casi el 50 a incluso más por ciento. Por lo tanto, los pacientes que tienen displasia moderada deben recibir ya algún trito de tratamiento independientemente de la edad, de los factores de riesgo, como si se maneja en displasia leve. La siguiente. Entonces, este es un resumen de cuáles son las modalidades de tratamiento. La primera observación para esas lesiones de bajo grado, especialmente en mujeres jóvenes, porque entre los 20 y los 30 años ya deben haber, usted ha revisado, que la mayoría de infecciones son transitorias, por lo tanto no necesita tratamiento. En cambio, cuando tenemos una displasia de bajo grado persistente o una lesión de alto grado, tenemos esta variedad de opciones que podemos indicar, que tiene mucho que ver con la magnitud de la lesión, en qué circunstancias nos encontramos, qué es lo que podemos hacer y cuál es la elección finalmente de la paciente, por supuesto. Entonces, tenemos dos grandes grupos, que es la terapia de ablación, donde está descrito la electrocauterización, la crioterapia, que es muy importante conocer, y la ablación con láser. Electrocauterización ya no se utiliza mucho porque se ha demostrado que su tasa de falla es casi del 50%. Sin embargo, crioterapia es un tratamiento que se ha impulsado mucho en los últimos años, puesto que estamos elaborando un programa de control de cáncer de cuello uterino basado en inspección visual con ácido acético y crioterapia, que puede ser ofrecido en los sistemas de salud, de atención básica de salud, tanto en el Ministerio como en el Seguro Social. Sobre lo cual, los próximos años vamos a tener algunos resultados. Ya tenemos un centro grande, bien capacitado, que se ha hecho en la DISA de San Juan de Lurigancho, que nos sirve de ejemplo para esta nueva modalidad, que es ver y tratar el tratamiento de una sola cita, tratamiento y diagnóstico de una sola cita. Pero, el tema que nos trae es el tratamiento de resección, y en el tratamiento de resección están clásicamente descritos los conos, que pueden ser el cono de sesión electroquirúrgica con ASA, el cono láser, que necesita tecnificación, y el cono frío, que es bastante conocido y de muchos años de evolución. Y también tenemos la histerectomía, que desarrollaremos más adelante. La siguiente. La siguiente. Ok. Entonces, estas son las técnicas. La siguiente. La técnica del cono lip, ¿no? Estas son sus siglas, procedimiento de excisión electroquirúrgica con ASA. Es una técnica muy usada últimamente. La siguiente. Debido a su practicidad y su fácil aplicación, nos va a dar una pieza operatoria, que de acuerdo a la experiencia del cirujano, puede ser tan grande como un cono frío. La siguiente. Y algunos incluso dicen que no es necesario hacer el cono frío, que todo se puede hacer con cono lip, sin embargo, yo creo que cada técnica tiene su indicación. Entonces, tal vez he traído un pequeño video para que vean más o menos, porque esto pueden leerlo, escucharlo, pero la práctica es lo que hace esta técnica sencilla. Luego de poner, como ustedes han visto, anestesia en los cuatro cuadrantes, normalmente ponemos anestesia con epinefrina en el cuadrante superior e inferior, y a los costados ponemos sin epinefrina. Procedemos rápidamente con un ASA conectado a una fuente de poder. Vamos a hacer la resección en forma de cono. Como ustedes han visto, se ha echado Lugol, básicamente para delimitar la lesión y que nos permita hacer una resección adecuada. Hay que tener mucho cuidado con los bordes de la vagina. Y finalmente, luego de sacar la pieza operatoria, se hace coagulación de algunos brazos. Y tan rápido como ustedes lo han visto, a pesar de que este es un video un tanto editado, no mucho, es tan rápido y sencillo como esto. Se hace la cauterización de los bordes, por si en algunas mujeres jóvenes queda alguna lesión residual, y se hace hemostasia de los pequeños vasos. Finalmente, ponemos, y en el instituto lo hacemos, una solución de Mose, que es la solución de subsulfato ferroso, pero que no es necesario tener, porque esto es un poco caro. Es más o menos un pomo que supuestamente debería durar para una paciente cuesta 80 soles, pero no es necesario. Si hemos hecho una adecuada hemostasia, simplemente con un tapón, con un poco de furacín, podemos terminar el procedimiento. Siempre es bueno, y eso va a ser la práctica, para soltar un poco el espéculo y volver a observar el cuello, porque con el espéculo puesto, a veces algunos puntos sangrantes no se notan como después de ello. Y finalmente algunos marcan los bordes para determinar cuál es el borde superior. Esto puede ser hecho en una sola pieza. A algunos les gusta sacar el labio anterior en una pasada del labio posterior, hacen la comisura derecha, la comisura izquierda, e incluso otra pasada más al canal. Pero esto depende de qué tipo de paciente nos enfrentamos. Generalmente, en mi experiencia, yo creo que las mujeres jóvenes que tienen normalmente lesiones exocervicales, es suficiente un buen cono, si es que la evaluación colposcópica nos dice que podemos ver una sola pieza, si es que la evaluación colposcópica nos dice que la lesión es más exocervical y que no hay mucho compromiso endocervical. En cambio, una mujer que está alrededor de los 40 años, estas lesiones normalmente ya se meten hacia el canal. Entonces, muchas veces, si no estoy contento con la profundidad de este cono, se puede sacar un poco más de profundidad con una asa que es más pequeña. Acá, miren, hay dos asas, bueno, no se ve, pero hay asas más pequeñas que sirven para la restricción del canal, con lo cual estaríamos seguros de una adecuada evaluación en ese grupo etario. La siguiente. Entonces, este procedimiento que ustedes han visto es un procedimiento sencillo y rápido, requiere solamente práctica y tener cuidado, ya les he dicho, con las paredes de la vagina que no están anestesiadas. Una buena exposición es el éxito de cualquier procedimiento. Se puede ser ambulatorio. Hace algunos años nosotros programábamos a las pacientes en salas de cirugía menor. Sin embargo, desde hace ya tres años lo estamos haciendo en el consultorio donde examinamos al resto de pacientes. No necesita una sala de cirugía menor que puede ser usada para otras cosas, puede ser ya en consultorio. Usa la anestesia local que es una gran ventaja, no necesitamos hacer toda una evaluación preoperatoria para meterla a una sala de operaciones. Puede tratar todos los grados de NIC. Esto no tiene, el grado de NIC no tiene una contraindicación para el cono sino más bien una adecuada evaluación de la extensión de la lesión. Se obtiene una pieza operatoria a diferencia de los tratamientos que son ablativos porque en ellos por ejemplo crioterapia o ablación con láser no vamos a tener una pieza operatoria. En cambio, teniendo con el cono lima una pieza operatoria podemos asegurarnos que toda la lesión ha salido y cuál ha sido la magnitud real de ella si ha tenido multifocalidad, etc. La cicatrización es rápida y condiciona mínimo disconforte. En un mes la paciente ha re-epitalizado completamente el cuello del útero sin embargo cuando estas personas quieren embarazarse la recomendación es que sea después de un año del cono para que la fortaleza del cuello uterino vuelva a lo normal. Pero hablando morfológicamente al mes de operada la paciente parece que no hubiese tenido ningún procedimiento. Hay un buen seguimiento colposcópico a diferencia del cono frío por ejemplo que deja una cicatriz a veces muy exagerada y hace que la nueva unión escamo-columnar que se forme esté detrás de la cicatriz. En cambio el procedimiento el seguimiento de estas lesiones es mucho mejor y es relativamente barato si lo comparamos con cono frío o con la histerectomía. la siguiente la desventaja es que requiere equipamiento y en realidad es como las nuestras tendría que decirle que requiere luz eléctrica a diferencia por ejemplo de crioterapia que no requiere luz eléctrica solo requiere un balón de CO2 limitaciones en lesiones extensas se lo pongo en interrogación porque como les dije al principio hay gente que cree que la extensión de la lesión no es un limitante y quien domina bien la técnica puede hacer cualquier tipo de recesión excepto por supuesto aquellas lesiones que se van hasta la vagina entonces de todas maneras existen lesiones y existen lesiones y es de acuerdo a nuestra experiencia nuestra habilidad es la recomendación de si una lesión extensa mejor la sometemos a un cono frío es cierto que las pacientes que tienen el cuello empotrado es mejor hacerle un cono frío para poderlo traccionar con la paciente anestesiada pero respecto a la extensión es lo que les he dicho y el daño térmico a los bordes de sección era otra de las desventajas que se creía existían con el cono porque el patólogo normalmente nos decía que los bordes están muy quemados y que no se podía hacer una evaluación adecuada sin embargo esto parte por el uso del asa con adecuada potencia en el generador eléctrico y existe para cada diámetro del asa una potencia determinada no es lo mismo tener un asa de 1 de 1.5 de 2 centímetros comparado con el asa de 0.5 que se utiliza para la resección del canal cada una de las cuales debe tener una potencia indicada y también depende mucho del generador no todos los generadores son iguales la siguiente las complicaciones que pueden haber en conolib es sangrado y esto dentro de las este comparado con las terapias de ablación es un poco más frecuente hasta el 8% se ha descrito celulitis pérdica o sesos anexiales esto es una condición muy rara la estenosis cervical que puede producir menstruaciones dolorosas o a veces infertilidad se ha descrito en menos del 1% se puede solucionar con dilataciones como también produce el cono frío y algunas deformaciones del cuello que también son muy raras la siguiente estos son los resultados que se han descrito en la literatura en seguimientos la tasa de falla es de menos del 10% que describió más fue el del 9% y en el INEM de una experiencia de 147 pacientes a un seguimiento de 5 años nuestro porcentaje de falla es de 6.5% la siguiente eso respecto a Conolip respecto a lo que es la conización fría quiero contarles la experiencia que ha habido en los años en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en los años del 59 al 69 en esta década cuando una se inventa el Papa Nicolau más o menos llega el Papa Nicolau al Perú cuando una paciente tenía un Papa Nicolau alterado la indicación no era cono no era biopsia no era colposcopía no era biopsia porque en ese tiempo no existía la forma de hacer el diagnóstico era haciéndole un cono se evolucionó un poco en los años 70 y se hacía cono congelación ¿esto qué significaba? que un Papa Nicolau positivo iba a cono de todas maneras pero lo hacíamos en sala de operación de manera que si el cono decía que era un NIC2 solamente se quedaba a veces en cono a veces iba a histerectomía si el cono decía NIC3 se procedía ya a la histerectomía pero si el cono decía cáncer ya se procedía en el mismo acto a hacer una cirugía radical sin embargo llega en el año 79 el colposcopio y cambia nuestra forma de tratamiento ya lo vimos al cono con una buena evaluación de la lesión como un cono terapéutico que nos podía solucionar el problema y no necesitaba más y se hacía en forma ambulatoria desde el año 89 hicimos ya los conos ambulatorios y miren desde el 2007 ya hacemos el cono Gracias.